Ya está de morir, de cruzada de la cintura ¡Salud! ¡Ella! Con su chonquita a la cintura Allá Sus cuadernos Con sus manos ¿Qué pasa? Con su cochina toda rota Con su lacito de ¡Sanquita! ¡Eh! ¡Colegia la bonita! ¡Amas a la pierna, Marisa, mi casa! ¡Tú sé que me hablas hecho! Sí, niña bonita ¡Qué niña bonita! ¡Me gustan tus ojos! ¡Me gustan tus ojos! ¡Y tu mirada! ¡Amas a la pierna! ¡Va robando! ¡Mi corazón! ¡Otra vez sola, Marisa, mi casa! Con tus ojos ¡Venga! ¡Amas a la pierna! ¡Y tu mirada! ¡Muchachita! ¡Qué borrón! ¡Mi corazón! ¡Y ahora su majestad como dice! ¡Con su cachilla! ¡Con su chica! ¡Y ahora su mamá! ¡Con su cochila! ¡Con su libro y su cuero! ¡Colegia la bonita! ¡Y su baja cariño! ¡Va buscando el amor! ¡Ja! ¡Y ahora! No sé lo que me pasa No sé lo que yo tengo No sé lo que yo tengo Diga gotita No sé lo que me pasa Otra vez No sé lo que yo tengo ¿Tú sabes? Sin tus besos Sin tus caricias Ay, colegiando Me estoy muriendo Sin tus besos Sin tus caricias Ay, colegiando Me estoy muriendo Que ahora nosotras lo valorizan Que en tu cuerpito me enamoré De tus albitos me ilusioné Ay, colegiando Tú eres mi vida Sin tus besitos los voy a amar En tu cuerpito me enamoré De tus albitos me ilusioné Ay, colegiando Tú eres mi vida Sin tus besitos los voy a amar Sin tus besos Sin tus caricias Colegiala bonita Niña de mi amor Niña vaquera Dice que tiene amor por internet Club real amistad ¿No has escuchado que hablo? Club real amistad ¿No has escuchado que hablo? Club real amistad 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 Para todas las chingrasas Así como ella Así como ella Tú bien sabes Así como tú la conociste Así sigue Igualito No ha cambiado nada Sigue floja Sigue floja Y ahora Y ahora Para todas las chingrasas Y ahora Y ahora Venga de la chingrasa Y yo Descuerda de pie para chingraso Y ahora Y ahora Y ahora Y yo Cuanto más yo te quería Cuanto más yo te amo Ay De la chingrasa Sin quitarme en tu vida Ingrata la mano Ingrata tú Me abandonaste Ingrata tú Me dejaste Ingrata tú Hiciste lo que hiciste Ingrata tú Me fui de pucho Mala Mentiroso Levantadora maqueta del pulgador Me interesaba Orejona Coneja Tu maldad Ha destruido mi vida Tu engaño Ese droga se mueva Herido mi corazón Ahora me encuentro borracho Tomando en las cantinas Quiero olvidarte y no puedo Siempre tengo en mi mente Otra vez No porque yo te quiero No por eso te vas a burlar Mira que todo es cabecito Muchacho serio padre Así eres tú No porque yo te quiero No por eso te vas a burlar Mira que todo es cabecito Muchacho noble para tuyo Ahora Diamante Guadalino Por lo que vas a tomar La hora tú Se está acordando de Yacuzumar Diamante Guadalino y Zapatíos ¡Usted original! ¡Hey! Burito Guadalio De contratar de Guadalio Los hermanos ¡Claro! De contratar de Guadalino y Zapatíos De contratar de Guadalino y Zapatíos La de Guadalino y Zapatíos Bien, estamos con la gente La familia Ruzzi ¿Qué hora nos atreve la sabidurcita, señor? Pasa la botella Bien Saludos los brazos Se viene el siguiente tono de David Chuta y Esposa Tanto tono, ¿saben qué? Veinte tonos, veinte tonos Mucho tono, ¿saben qué? Toros acá, toros allá Oiga, 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 oiga Vicky Barrotes David Chuta se prepara de un toro El toro, ¿verdad? David Chuta, mi esposa ¿Dónde está David Chuta? ¿Qué debe estar ahora? Prepara el toro David Chuta Pucha Gracias, Vicky Barrotes Salud Eso sí, eso sí, eso sí Ya está listo el toro, señor Henry Ya lo tenés marcando 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 el siguiente todo Gracias por ver el video Gracias por ver el video